Tírense muchachos y déjense llevar por el periódico. Véndame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Véndame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Ella quiere castigo, dale perro, dame castigo, métele bello, yo te sigo. Perra yo no te obligo, pero si te pillo te fatigo, perra que hizo mucho lo mendigo. Perra como tú no da castigo, dame castigo, dale hasta que rompe el ombligo. Castigo, hasta curarme contigo, tígame de afuera que te sigo. Dile a tu perrico, que si me tiras te lo sigo, tírenme en gallina y la hiva y trigo. Dile que lo sigo, el que tenga ganas es el abrigo, vamos con poderle castigo. Dale castigo, perro, dale castigo. Dale castigo, perro, dame castigo. Dame castigo, perro, dame castigo 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 Naldo, siete palos corridos no puede ser casualidad Lunitude, esto sí que es McFlow Lere, el alma secreta